La Fiscalía ya tiene algunos detalles y videos y cosas, y he hablado con los bomberos que la trasladaron al hospital y todas esas cosas, y estamos ahora en ese procedimiento normal y también con el conductor de la guagua, todavía no podemos determinar, pero hasta ahora todo indica que es una situación de un accidente, pero estamos haciendo todos los aprestos del lugar para poder determinar ya con claridad, y en las próximas horas pues ya daremos más detalles sobre la situación de la investigación. ¿Puedo recaer sobre esa persona? No, es que no se puede hablar de pena hasta que tú no identifiques todavía y califiques un expediente, porque eso es muy cuesta arriba, uno ponerse a decir ahora qué cosa le podría devenir con el tiempo, entonces hay que ver lo que termina y concluye la investigación en esa parte.